Tras una exitosa primera fase, nuestro personal administrativo es el segundo grupo que se une a la marcación por reconocimiento facial. Para ello, el personal debe acceder a la red Wi-Fi de la UDMACH e ingresar con sus credenciales al CIUDMACH. Luego, ir a la opción Recursos Humanos y después a Reconocimiento Facial. Permitir que la página pueda acceder a la cámara de su dispositivo. Una vez realizada la captura del rostro, dar clic en Marcar. Un mensaje de marcación exitosa aparecerá en pantalla. La opción de reconocimiento facial estará disponible tanto para dispositivos móviles como para computadores. Con este método, nuestro personal administrativo podrá realizar su marcación en el campus universitario donde labora. La universidad del futuro es ahora.